ahí vamos aquí nuevamente con margarita marulanda la noelia marulanda y la bebé de la marulanda no 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 la novia chico es la novia marulanda muy bueno muy bueno estamos aquí acá está margara me parece explicar quién es este edificio el edificio a la puesta hija oye ay 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 el ministerio de cultura y lo que nosotros hicimos el INSEE en el perú para que tenemos la gente Estamos acá en el centro de Medellín Justo allí hay muchas esculturas de botero Acá las niñas están perdidas, no saben dónde se van Están extraídas Bueno, aquí tenemos otra escultura de un soldado romano